La conciencia no se define, seguiremos aprendiendo eternamente, para siempre. La conciencia no se define, seguiremos aprendiendo eternamente, para siempre. La puerta hacia las iluminaciones, la profunda honestidad del desconocimiento, ser honesto, de que no lo sabemos todo, para que no paremos igual que el loro, repitiéndolo todo. Establecer una línea de lo que es consciente y no es consciente, welcome to the spectrum de la mente, un enigma persistente, que dominan las imágenes, que forman los hábitos de la gente. Tú eres y serás lo que piensas, si te ves atado solo cambia tu conciencia, rompe las cadenas mentales, libera tu esencia, hasta que descubras tu propia trascendencia. Nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos, el eco de nuestro comportamiento es nuestro entorno. Debemos entender, aunque no podamos ver, porque tú controlas tus acciones. How cause and effect, how hard can it get, levantado pie, todos me preguntan, pero no soy yo el que está. Muchos escuchan voces, but it's all in their heads, ¿por qué será que estamos infectados de la mala fe? Caminando al frente, en dirección al revés, no tienes ojos en la espalda como puedes ver. Te has metido en your own mess, ¿tú no me crees? Siempre has tenido la solución sin anti-depress. Tu mente está atrapada en la oscuridad, dependiendo de los sentidos para poder actuar. No son muy fáciles los hábitos de dominar. No es imposible, pero de ti depende el despertar. Con la conciencia no se define, seguiremos aprendiendo eternamente, para siempre. Con la conciencia no se define, seguiremos aprendiendo eternamente, para siempre. Nos dicen que tenemos ocho niveles, pero la conciencia llega más allá de los ocho niveles. Solo que en nuestro reino para entender lo que no se ve, tienes que tener el físico. No hay que ser científico, cuando comienzas a investigar, te conviertes en místico. La comunidad científica no acepta el concepto de David Hawkins, pero podemos sentir la energía de nuestros alrededores. Llegamos al mundo a prueba de dolores, y en la despedida nos regalan flores. My condoles, vergüenza, culpa, apatía, tristeza, miedo, deseo, ira, orgullo, valentía, neutralidad, voluntad, aceptación, razón, amor, alegría, paz, iluminación. In the universe, is you in the verse, who came first, it's not a curse, you became flesh, no one can rest. Que tú te creas, todo el mundo coge el test, esto es un juego de chess. Por eso todo comienza a hacer sentido. ¿Cómo me puedo mover al frente si mi mente no vive en el presente? Stuck in the past, deprimido constantemente. Lo que es imposible hoy, mañana será un recuerdo latente. Evidente, superado, persistente. Suficiente para cambiar los pensamientos de la mente. Dejando atrás nuestros antecedentes. Cada respuesta abre una puerta más. De laberintos que no tienen final. Pensamientos que caminos construirán. Eternamente aprenderemos más. Con la conciencia no se define. Seguiremos aprendiendo eternamente. Para siempre. Con la conciencia no se define. Seguiremos aprendiendo eternamente. Para siempre. En el libro del tiempo nuestra historia se escribe. La lucha contra la luz y la oscuridad. Cenizas reviven. Cada conocimiento o cada lección pasa. Los que siguen, déjalo que se inspiren. Todo queda grabado en el ether. Voy flotando en el universo como una pluma ligera. Todo esparce y fluye como el viento en la espera. Sin banderas, sin fronteras. Vamos subiendo la escalera. Echándole leña a la candela. Lluvias de bendiciones en umbrella. You've been scanned for many, many, many centuries. Tiempo de despertar la mente, let's be free. Aunque hilos invisibles never let us see. Tus creencias, emociones dependen de ti. You ought to be keep. Gotta dig deep. Energy, seek. Invincible, victor. Ni abajo ni en el centro, siempre en alto. En la cima. Drift off. Se nota, subiendo nota. Tu negatividad de mi escudo rebota. Tu andas siempre moca. El mundo material te desenfoca. Ken Wilber habla de esas cosas. Táctica, comando, frecuencias y ondas. Atacan el subconsciente ready to come back. Influencias que te llevan a la derrota. Desviándote de lo que realmente importa. They have no idea of the awakening of the beast dentro de mí. Dándole al mundo the best of me. Yeah, this is the big league. Battling the machinery. No time for us to show weakness as a disease. Viajo a través del pensamiento. En la calma y en la tormenta. Soy la luz que brilla en la oscuridad. Los humanos me nombraron la conciencia. La conciencia no se define. Seguiremos aprendiendo eternamente. Para siempre. La conciencia no se define. Seguiremos aprendiendo eternamente. Para siempre. La conciencia no se define. Seguiremos aprendiendo eternamente. Para siempre. Para siempre. La conciencia no se define. Seguiremos aprendiendo eternamente. Para siempre. Para siempre. Para siempre. La conciencia no se define. Seguiremos aprendiendo eternamente. Para siempre. La conciencia no se define. Seguiremos aprendiendo eternamente. Para siempre. Gracias por ver el video.